qué tal mis amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien y quiero que le pongan muchísima atención a la siguiente nota ya que vamos a hablar de un proyecto sumamente llamativo comence qué tal mis amigos cómo están espero que estén muy bien y vamos entonces a dar una nota importantísima acerca de un proyecto que la verdad es muy pero muy llamativo es muy interesante creo que puede ser una de las muchas gracias Gracias. Gracias. La torre se logra mediante un concepto geométrico simple de la superficie reglada donde una serie de líneas rectas se unen a lo largo de puntos iguales en cuatro columnas curvas. Una característica única de la torre es una pasarela exterior en espiral que permite a una persona caminar de abajo hacia arriba conectando una serie de terrazas exteriores plantadas. Desde aquí la gente puede disfrutar de las vistas de las montañas cubiertas de bosques y los volcanes que rodean el valle central de Costa Rica. El edificio se considera una ciudad vertical, al igual que los árboles de Costa Rica sostienen ecosistemas completos. El nivel más bajo de la torre contiene la estación de tren para dos líneas de tren que se cruzan, tiendas y servicios asociados. La sección central de la torre contiene la universidad, espacios de oficinas, co-working, apartamentos y un hotel. La corona del edificio tiene cuatro niveles de experiencia para comer, cenar y ver. Esta área tiene varias cubiertas interconectadas para cenar y ver. Las características de sostenibilidad del edificio son forma curva para reducir las fuerzas del viento y reducir la estructura, reducción sustancial en los viajes diarios en automóvil y el estacionamiento requerido debido a la estación de tren ubicada dentro del proyecto, acristalamiento de alta eficiencia, captación y reutilización de agua de lluvia y voladizos de ventana para reducir la infiltración solar y el deslumbramiento. ¿Qué les parece entonces el proyecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!